... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Espera! ¡Vamos! 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 Me gusta y tiraba. Ahí las adelantaba. ¿Las adelantaba o atracaba? Pero no obligatorias no. No... ¿Puedo decir que su patrón es un tránsito en los que se ven? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Vamos de banderos! ¡Vamos de banderos! ¡Vamos de banderos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, tíñanqueros! ¡Vamos, tíñanqueros! ¡Vamos, tíñanqueros! ¡Gracias! 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 Amigos Montilla, preparando todo, sus presentadoras. ¡Gracias! Se arma a los tíñanos que es Ibarra, Sinkal Pack... Ah, verdad que no se puede decir nada por pasar. ¡Gracias! 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 para que termine la primera mirada Sucarro ese 22 es traidor ahora tiene el chechera me gustan en la entrada vamos a pasar a los traidores no habrá en la barra que encuentre el coercio Sucarro 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 al pase los traidores Sucarro 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 ¿Cómo te explicas que yo corra más que tú? No sé, pero mire, Saina, me da pena. Aquí, ve aquí, esto, aquí. ¿Y tú, para ver? ¿Tú para ver tu piernita? ¿Para ver los brazos? ¡Sí, para ver! ¡Sí, para ver! ¡Sí, para ver! Como yo soy el curioso, yo crucé la calle y me meto en el portón así como pavé y de la nada no era un man que tocó así la guada. Era un man que se metió, yo lo vi desde el día que el carajo, un cholito, el cholito le dice que, para ver, me voy a ver por si acaso la guada, el cholito le dice a la Yan, para ver, que no se la guada. ¡Qué porquería jugada, guada! ¡Qué porquería jugada, guada! Ni siquiera le dio el efecto en las dosis que... Ni siquiera le dio... La Yan la agarró otro pal, cholito y baila. ¿Qué no estamos oyendo? Eh, la Yan la agarró otro pal. Eh, pero como va... La Yan la agarró otro pal, cholito y baila. Y el friend dice que, no, yo no me monto en ese car, yo me voy en taxi, dice el chombito, me paga en taxi. Eh, para andar de metiche yo... ¡Vete brazos! ¡Vete brazos! ¡Vete brazos! ¿Qué porquería jugada pasaron? ¡Elas únicas! ¡Vete brazos! ¡Vete brazos! ¿Tú qué haces? Mientras yo me fui trotando, hace crossfit, dos horas, ejercicio de fútbol americano, yo después me voy trotando a mi casa. ¿Tú qué haces? Toma, como te permites. Si me gana la plata y me la gana. ¿Tú así, eh? Si jamás te da plata, me la gana. ¡Oye! 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 ¡Tiene que salirse de su copa de protección! ¡Oye! 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 ¿Queron una cerveza pa' que te calles? Abora para él, buquando. I, prensito la par el bar. ¡Suscríbete al canal! 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 yo no sabe que el estero la botella en frente ni siquiera entrar a cuarta no se hace ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Sal de la toma! ¡Sal de la toma, oye! ¡Gracias! ¡Fue! ¡Fue! ¡Va a sacarla! ¡Fa cura! ¡Y se acaba el partido para ustedes! ¡Qué serio! ¡Fortima, borilas! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Así es, bombix, Fortima, borilas el siguiente partido. ¡Un saludo! ¡Réjate!